¿Qué tal? Soy Sergio Masté, director del Grupo Contrapunto. La baja participación de los ciudadanos en el reciente proceso electoral lleva a una reflexión de todos los actores involucrados en los procesos electorales. Hay que replantear e insistir, sobre todo en una cultura política y en una cultura cívica. Los ciudadanos cumplen con una función muy importante dentro de la construcción de la democracia. Esa función no solo es participar como integrante de las mesas directivas de casillas, sino también acudir a votar. En tanto, el papel de los partidos deberán ser las verdaderas ofertas políticas que le ofrecen al ciudadano para convencernos de acudir a las urnas a votar. El Consejo General del YECRO clausuró la sesión permanente este día a las 10.34 horas, así que culminó el proceso electoral 2018-2019. También concluyó el programa de resultados electorales preliminares, luego de que se logró el objetivo de capturar las actes que corresponden a los paquetes electorales de las 2.136 casillas instaladas en toda la geografía estatal. Los resultados preliminares de los virtuales ganadores de cada uno de los 15 distritos electorales son 11 para la coalición conformada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista, 1 para el PRI y los 3 restantes para la coalición PAM, PRD y Encuentro Social, triunfos para 9 mujeres y 6 hombres. Los porcentajes que obtuvieron los partidos políticos en el reciente proceso electoral son PAM, 18.04%, PRI, 12.24%, PRD, 5.54%, Partido Verde Ecologista Mexicano, 7.50%, Partido del Trabajo, 3.66%, Movimiento Ciudadano, 5.63%, Morena, 26.27%, Movimiento Auténtico Social, 5.36%, Confianza por Quintana Roo, 4.0%, y Encuentro Social Quintana Roo, 3.37%. Las resoluciones de juicios de nulidad se darán a más tardar el 25 de junio para impugnación a diputados de mayoría relativa y el 28 de junio para diputados de representación proporcional. El próximo miércoles, en cada uno de los 15 consejos distritales instaladas en el Estado, tendrán sesiones de cómputos distritales, declaraciones de validez y entrega de constancia de mayoría y validez a las candidaturas ganadoras. Posteriormente, el domingo 9 de los corrientes, se lleva a cabo la sesión de cómputo estatal para la designación de los diputados por el principio de representación proporcional. Hasta la próxima.